¡Oh! ¡Geta, comienzo! Un nuevo episodio de los playoffs del modo Mi carrera, segunda temporada con los Chicago Bulls. Nos enfrentamos a los Milwaukee Bucks de Giannis, Anteto Compo, que han fracasado en la NBA Real, aunque Anteto dice que no sea más o fracaso, y yo estoy de acuerdo con él. Pero bueno, en general es, la verdad que un poquito fracaso si es teniendo en cuenta el recorrido del equipo. Pero entiendo lo que decía Anteto. Amigos, vamos con el episodio de hoy, y no sin antes señalaros rápidamente lo que me han mandado los chicos del Gato Gaming, los chicos del Gato. Mira, 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 qué bonito, qué locura el nuevo Stringback Plus por sus diales y tal. Bueno, esto ya es para los vídeos y para los directos para volar. Esto ya es para volar. Esto ya es una tiga locura. Muy agradecidos a los chicos del Gato por seguir formando parte de la familia, por ser partner del canal. Muy agradecidos por el apoyo. ¡Pollo! Tan grande como el vuestro. Muchas gracias por el apoyo que me han estado últimamente, por YouTube, por Twitch también. Así que amigos, ¡vamos! con el episodio de hoy. Segundo partido, hay que ganar, porque si no se va a complicar la serie. Así que, ¡let's go! ¡Vamos! ¡Hay que ganar, eh! ¡Vamos! Bueno, 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 ahí estábamos en casa, en el United Center. Partido clave, partido decisivo. Mucha gente dirá, ¿por qué? No te entiendo. Pues hombre, teniendo en cuenta que hemos palmado el primer partido, este decisivo es muy importante. O sea, decisivo, es clave, es que no hay más. Es que como no ganemos aquí, en Milwaukee vamos a sufrir, porque vienen dos partidazos allí. Entonces, como nos vayamos con un 2-0 en contra, va a estar la serie complicadísima. No imposible, pero sí complicada. Bueno, 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 pues esto va a dar comienzo. Salto inicial, United Center, entre Enes Kanter, Enes Freedom y Bobby Portis. El balón que se pone en juego y primera posesión para los Milwaukee Bucks. Arranca el Game 2. 12 minutos por delante. El corte que se ha comido Pat Conaton. Llega la primera canasta en juego para los Bulls y para mí. 3-2. Vamos a ver la jugada de Chris Middleton que va a entrar con ese Fedeway. Vaya canastón que le anota a Zaglavín. Otro corte. ¡Perfecto! La chapa de Giannis de Tocompo que dice no en mi aro. Pero no conecta ese aliú. Aunque está muy atento Bobby Portis para anotar esa canasta en segunda oportunidad. Muy solo de tres. ¡Tri! ¡Tri triple! Llega el primer triple del partido para los Bulls y para mí. Vamos a tener un poquito de aclarado. Ahí estamos Agua Tomas uno Tiro libre adicional Que anotamos 9-8 Remontamos el partido Un arriba Conaton Para Middleton Para Middleton Digo para Anteto Middleton de 3 Triplazo de Chris Middleton No perdona los Bags Anteto Falta personal De Ricky Rubio Es la primera Va a haber tiempo muerto Para los Bags Necesito irme al banquillo Está mi muñeco Bastante hecho polvo Vamos a entrar ya En el segundo cuarto El partido está ahora mismo 26-21 Perdemos de 5 Tenemos a Middleton Defendido por Zaglavín Middleton Distancia Canasta Sensaciones Muy negativas Como en el anterior partido El corte Y mejor finalización Ahí tenemos el mate Mate una mano Se comerá en el corte Lo aprovechamos Y nos ponemos a 5 puntos Trillón Las Stephens son de 3 Solo No va a entrar Un rebote De Patrick Williams Estamos solos Y eso va a entrar Tri 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 No Vamos ante todo compo Casi se sale Anteto No perdona Canasta delante de Canter Con el partido 30-26 Se la robamos Ahí estamos Y Welcome To the Chris Show Con ese auto Alley-up Pero playoff A los Tracy McGrady A tabla Espectacular Con la jugada Perfecta Buena asistencia De Enes Freedom Y Canasta Para mí Nos ponemos a un punto De nuevo Anteto Step back De Chris Middleton Y ese tiro Que lo anota Vaya partidazo Se está cascando 11 puntos Lleva ya Ahí está Otro corte Perfecto Que se come Tri 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 Si tenemos que vivir De esto Hay que aprovechar Todos los despistes Defensivos Donde podemos sacar Un poquito De provecho Bueno, 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 bueno Como nos hemos Querado Ahí Hemos generado El espacio Para notar fácilmente Delante de Middleton Nos ponemos a uno De nuevo Vamos al banquillo A falta de 5 minutos El partido bastante ajustado Y no Madre mía Vamos al descanso 5-6-4-5 Nos gana de 11 Los Milwaukee Packs En casa De nuevo Malas sensaciones Vamos a ver Cómo está ahora El cuadro de playoffs Vamos a ver cómo está avanzando Y de momento Sacramento gana Memphis 1-0 Los Clippers Es de las que empatan a 1 Pelican 2-0 Denver 1-0 A Golden State Milwaukee 1-0 Nos está ganando a Chicago Miami 1-1 Detroit Y Clever Clippers 1-1 1-1 con Boston Y Atlanta 1-1 Con los Brooklyn Nets Así está Cuatro de playoffs De momento En esta primera ronda Bueno amigos Pues va a arrancar La segunda parte 12 minutos por delante 5-6-4-5 Lonzo Ball Que parte como titular Creo que es un acierto Viendo cómo está El partido Bueno me ha robado Trey Jones Qué mal Nosotros estamos teniendo Bien cortado Ese pase Por parte De Patrick Williams Y eso Lo corta en Teto No quiere Showtime Vamos 2-1 Dennis Cantor Nos ponemos A 12 Hay que anotar ahora Hay que anotar ahora El bloqueo perfecto De Canter Y Canasta Pick and roll Perfecto Nos ponemos A 7 Bloqueo perfecto Otro más Y Canasta De Canter Nos ponemos A 5 Anteto Anteto Se mete hasta la cocina Y saca el 2-1 Falta personal De Patrick Williams Anota el 2-1 Se marchan de 8 Pues sí Canasta Dennis Cantor Hay que seguir aprovechando Que esto sigue funcionando Para seguir acercando En el marcador Ante todo Compo Está solo Middleton Tío Está solo Middleton El corte perfecto El corte perfecto Y la Canasta De Hamidou Diallo Vamos Nunca la primera Canasta Delante De Trillons Otra más Otro corte perfecto Pero que muy interesante Canasta De Patri Huele a Nos acercamos En el marcador Nos ponemos A 5 Pensadoble A tener que sacar Para Trillons Le flotamos Muchísimo Y aprovechamos Que no tiene El takeover Tiene el takeover Navideño La hacemos saltar Y ahí estamos El mate A dos manos Que pone el partido A 3 Welcome To The Chris Show Conectando Con Hamidou Diallo Nos ponemos A 3 Oportunidad Para empatar O igualar El partido O sea Empatar O ponernos A 1 Agua 2 más 1 Nos ponemos A 1 Anotamos El 2 más 1 Empatamos El partido A falta De 1 20 Para que se acabe El tercer cuarto La robamos Cuidado Uy Que ha hecho Mi No puede ser No Tenía todo El camino Solo para mi Y Y Que ha pasado ¿Dónde va? Que ridículo 3 Jones Kaminsky De 3 No entra Se acaba El tercer cuarto Partido Empatado A 74 Pues amigos Llega el momento Más importante El partido Arranca El último cuarto 12 minutos Por delante Y Evanteto La saca Para Conaton De 3 No perdona No podemos Ir a la ayuda Mira que corte Tan bueno Esa bandeja Perfecta Nos sirve Para ponernos A 1 Y encima Activar El takeover De equipo Buena defensa Eso va a ser Rebote Para los Bulls Mate de Zaglabel Y conseguimos Remontar El partido 7 8 7 7 1 Arriba Que buen corte Otro mate Nos ponemos Un arriba Otra vez Con ese corte Perfecto Aprovechando El takeover De equipo Portis No va a entrar Rebote Para Kanter Cuidado Oportunidad De volver A ponernos Por delante En el marcador No Que pase Más malo Uy La robamos La he robado Vamos en velocidad Me paro en seco Calma 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 Defensa doble Bien sacado Bien sacado ahí Buen corte Bien visto Demar De Roussan Canasta De Demar De Roussan Aprovechando Que viene el 2 contra 1 Para mí Ahí está Ahí estamos Otra canasta Otra buenísima jugada Para meternos fácil Hasta la cocina Uno arriba Otra vez Vamos a un solo punto A falta de 8 minutos Para que se acabe El partido Welcome To The Chris Show Vaya Leú Vaya conexión Perfecta Ahí con Lonzo Ball Que se comió Tri Jones 3 arriba Nos vamos En velocidad Y conseguimos Anotar esa bandeja Ante la atenta La mirada De Giannis Ante Tocompo 3 arriba Pick and roll Perfecto Canasta Del Turco La robamos De nuevo Ahora sí Welcome To The Chris Show Esta vez No hacemos El ridículo Y Giannis Se le toca Un poco Que no llega Ahí está el mate Cuidado Que estamos rompiendo El partido 7 arriba Una defensa De Patrick Williams Se acaba El tiempo Ante Toque Se la va a tener Que gola Desesperada Eso no entra Rebote Rebote para Reggie Jackson Anteto La saca Para Tri Jones Y no tira No se atreve Aquí sí se atreve Y se lleva La chapa No en mi casa No en mi aro No team Tome house Y conseguimos Controlar El tempo Ahí Para notar Fácilmente Esa canasta Delante De Middleton 7 arriba Maxi Aventa Para los Bulls Y Banteto Que no Perdona Otro corte Perfecto Bandeja Perfecta Nos ponemos A 7 de nuevo Tri Jones La saca Para Larry Nance De 3 Vaya Triplazo De Larry Nance Se pone El partido No va a 2 Está solo Reggie Jackson Tri Tri Triple Reggie Jackson Quedó 1'35 3 arriba Ante Tocompo Defensa Doble Ante Tocompo Dice Yo estoy aquí Vaya Liuba Acaba De meter El amigo Que locura No Vaya canasta Me acabo De meter Ahí Tri Jones Secuela Se la pasa Se la pasa Le anota Anotó Jamaica Green Quedan 42 Segundos Para que se acabe El partido Sacamos Sacamos La falta La falta personal A Bobby Portis La primera A falta De 29 Segundos Cánticos de MVP MVP Tenemos los dos tiros libres Más decisivos Más importantes Probablemente de mi carrera Anotamos El primero en verde Dos arriba Tiempo muerto Que solicita Mike Budenholzer Tiempo muerto De los Milwaukee Bucks Y lo anotamos Cuando más Quema la pelota Tiempo muerto Blacks Me va a dar algo hoy Vaya 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 final de partido Está huyendo en casa Y todo se va a decidir Muy probablemente En esta jugada Bobby Portis Encuentra Antetokounmpo Defendido por Patrick Williams Defensa doble Casi triple Y llega la quinta Falta personal De Patrick Williams Falta inteligente Yo creo Porque Antetokounmpo Puede entrar fácil Y conseguir dos puntos fáciles Ahora se lo va a tener Que curar Antetokounmpo En los tiros libres Que no es su mejor faceta Falló el primero El griego Ojo que se le complica Partido a los Bucks Se pone todo de cara Para los Bulls El segundo Que si entra Se pone el partido a dos Y presiona toda la cancha Y llega la falta De Patrick Jones Es la quinta Vamos a tener Dos tiros libres decisivos De nuevo A falta de 22 Con 9 Anotamos el primero Y ponemos ya La distancia A tres puntos Y ahí llegó la daga 113 109 Queda mucho todavía Pero la distancia Era un poquito más cómoda Antetokounmpo Levanteto El corte de Tri Jones Tri Jones No encuentra soluciones En ataque Hay Jamaican Green De 3 Madre mía Triplazo de Jamaica Al Green Que pone el partido a uno Expulsado Tri Jones Con esa sexta falta personal Anotamos el primero Y ponemos la distancia A dos Anotamos el segundo Tres arriba Queda 8 con 8 No hay tiempo muerto Levanteto Levanteto 63 puntos 4 rebotes 10 asistencias 6 robos 67% Un tiro de 3 6 peleas teme Que todo que decirlo Las cosas como son Las insignias que ya no suben más Porque ya tenemos al máximo Conseguimos 1624 WC Como siempre digo Nunca están de más Y jugando En la máxima Dificultad posible Salón de la fama Así que amigos Hasta aquí El episodio de hoy Vaya auténtica locura He partido He disfrutado muchísimo Lo he sufrido también No te voy a mentir Empatamos la Serie 1 Que es ahora lo importante Así que Muchas gracias por el apoyo Nos vemos familia En el siguiente episodio Vamos a chavales